Muy buenas emperdedores y emperdedoras, bienvenidos a este, vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de la propuesta de extensión de los ERTE. Y amigos, parece que hay voluntad de ampliar esos ERTE que, como sabéis, si no cambia nada, finalizan a finales de junio con lo que ya en julio habría que reincorporar a todas las plantillas. Es verdad que ya hay empresas que están empezando a trabajar para solicitar esos ERTE por causas económicas, pero bueno, hemos de decir que parece que se llegará a un acuerdo, como ya nos tienen acostumbrados, será un acuerdo en extremis el último día, pero bueno, parece que hay voluntad. Por parte del gobierno lo que dicen es que están dispuestos a prolongarlo hasta el 30 de septiembre o mientras duren todas esas medidas de restricción de la movilidad y esas trabas a la economía que ahora mismo están produciendo ese parón económico, esa ralentización de la economía y en el fondo esa pérdida de puestos de trabajo y de generación de riqueza que en muchos casos se han quedado en stand-by con esto de los ERTE, pero que realmente si no hacemos algo para volver a poner la economía en marcha, pues terminarán siendo realmente pérdida de puestos de trabajo. Bueno, pues como os decía, la Administración iba a llevar este martes pasado al Consejo de Ministros esa renovación de los ERTE, quiere dar prioridad a ese diálogo social con sindicatos, con la patronal y como no se alcanzó el lunes pasado un acuerdo, pues no se ha llevado al Consejo de Ministros. ¿Qué dicen los agentes sociales? Bueno, pues no hay acuerdo, pero parece ser que les gustaría llevar esta medida como mínimo hasta final de año. Tiene sentido, estamos hablando, y lo hemos dicho en este canal muchas veces de la alarma económica, que es lo que viene después de esa alarma sanitaria. La alarma sanitaria parece que ya la hemos más o menos controlado, estaremos muy atentos para que no haya rebrotes que nos vuelvan a paralizar económicamente de nuevo, pero bueno, pues ya saliendo de la alarma sanitaria entramos ahora de lleno en la alarma económica, una alarma que no va a durar unos meses, va a durar más bien años y que necesita medidas también enfocadas para regenerar el tejido empresarial, sobre todo el que, bueno, pues todo ese tejido que se ha quedado en stand-by, todo ese tejido que ha desaparecido, volver a generarlo, a crearlo y que bueno, que las empresas cuanto antes en todos los sectores empiecen a generar esa riqueza y esos puestos de trabajo que son tan importantes para nuestra economía. Así que por ahora no tenemos esa ampliación de los ERTEs, pero parece ser que para una fecha o para otra pero que hay un acuerdo posible. ¿Y cuál es la propuesta inicial? Bueno, pues la propuesta inicial del gobierno es, como os decía, llevar esos ERTEs directamente hasta el 30 de septiembre, ir primando la reincorporación de, bueno, pues de todos esos trabajadores según vaya aumentando la actividad. Seguiríamos hablando de esa prohibición de concertar nuevas contrataciones mientras haya trabajadores en el ERTE, igual que, bueno, pues el tema de las horas extraordinarias, no se podrían hacer horas extraordinarias. Y bueno, el despido seguiría siendo, bueno, pues despidos improcedentes, no habría procedentes y, con lo tanto, la indemnización estaríamos hablando de esos 33 días por año trabajado en lugar de los 20 que podrían ser con un despido procedente. Así que, al final, las condiciones seguirían más o menos igual. Lo que haríamos es trasladar la posibilidad del ERTE hasta el 30 de septiembre. Es cierto que esto es un balón de oxígeno para muchísimos sectores, sectores que están todavía muy lejos de recuperar la actividad suficiente para incorporar, bueno, pues a todos los trabajadores a sus plantillas, que si no se prorrogan estos ERTE el día 1 de julio, las listas del paro iban a crecer de una manera espectacular, porque, claro, ante la obligación de reincorporar muchos trabajadores que ahora no podrían tener cabida dentro de los costes de la empresa porque no hay actividad, pues sería un gran problema. Entonces, bueno, el Ejecutivo, con buen criterio, decide ampliar estos ERTE, sacarlos de lo que es la alarma sanitaria, la vinculación con la alarma sanitaria y directamente prorrogarlos hasta el 30 de septiembre. La patronal pide un poco más de fecha y algunas otras cosas, pero, bueno, entendemos que el acuerdo es posible. Así que, si te estabas planteando ya poner en marcha un ERTE por razones económicas para, bueno, pues en julio poder resolver el problema que venía para muchas empresas, que sepas que en los próximos días se aprobará esta prórroga de los ERTE y, bueno, pues con unas condiciones o con otras, por supuesto, lo que sí va a pasar es que nos van a cambiar las condiciones a la hora de la cotización a la Seguridad Social, pero, bueno, en principio puede ser algo asumible de aquí a septiembre o de aquí a final de año. Y, como os decía, bueno, estas medidas no son gratis, nunca son gratis y, bueno, pues seguramente esa prolongación de los ERTE produzca el mismo efecto que tuvo en mayo y en junio con las cotizaciones a la Seguridad Social. Habrá unos porcentajes que se irán reduciendo a la hora de esa bonificación que, como sabéis, pues para las empresas de menos de 50 trabajadores era del 100% en los primeros meses de la alarma sanitaria y que después, pues ya en mayo y en junio, ese porcentaje se fue reduciendo y es de esperar que, bueno, pues en julio, en agosto, en septiembre, todavía se vayan reduciendo más esos porcentajes de cotización a la Seguridad Social. Bueno, pues para que al final estos ERTE también se vayan, bueno, no vaya saliendo todo de las arcas del Estado que al final, pues bueno, está haciendo un desembolso muy grande para cubrir estos ERTE y para cubrir la cotización de las empresas a la Seguridad Social. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero en los próximos días volver a conectar con vosotros y deciros, ya tenemos esa ampliación de los ERTE, ya tenemos las condiciones, son estas, y bueno, pues a partir de ahí que como empresarios podáis tomar las mejores decisiones para vuestro negocio. Os voy a pedir algo que, bueno, que es gratis, que es que os suscribáis a este canal, no cuesta absolutamente nada y para nosotros es muy importante hacer crecer nuestra comunidad y que cada vez seáis más en esta comunidad de emperdedores, emprendedores. Y bueno, si lo que queréis es seguir informados de todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, aquí tenéis nuestra lista de reproducción. Adiós, adiós.